Lo que pasó entre tú y yo Fue de repente y extraño verte Lo que pasó entre tú y yo Fue de repente y extraño verte Ahora te miro, ibas en tu coche Recuerdo que estaba contigo toda la noche Me volteas a ver, veces como la que no me conoce Solo te pido que estés conmigo una noche Y si quieres puedes quedarte para siempre Extraño verte, todavía lo hago Pero no cuando éramos algo También extraño ver películas contigo Para que luego te duermas a mi lado Para que luego te duermas a mi lado Lo que pasó entre tú y yo Fue de repente y extraño verte Lo que pasó Oh, oh, oh